Quiero cantar contigo Quiero cantar contigo Si tú te vas Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Yo sé que el mundo no es fácil, no lo es conmigo Pero entiende que aunque no pueda verte aquí estoy contigo Sé que me lloras por las noches, puedo oírte Y aunque yo no pueda hablarte te lo juro que aquí sigo Siento tu mirada triste y sé que tú te sientes sola Mira que te entiendo, yo estoy sola a todas horas Y es que a veces no nos vemos juntos Yo te quiero y tú me quieres Aunque a veces te dejes del desespero Sin ti, sin ti no voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti, sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor Yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Ya no podrás pedirme perdón Yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar 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 Yo sé que cuatro semanas parece un poco Pero por dentro tú sabes que te conozco No te miento Mi amor existió en el primer segundo Y tú lo sabes, tú fuiste quien me ayudó a llegar al mundo No es mi culpa, aunque no te haya hablado Te juro que te quiero especialmente para ti Yo fui creado Los milagros en la vida no tienen explicación Y no soy el problema, soy la solución Sin ti, no voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti, sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor Yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Ya no puedas pedirme perdón Yo ya no tendré corazón Porque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y nada más va a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Oh 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 ¡Continú!